Nosotros también se le hemos pasado bonito, gracias por tomarnos en cuenta de nuestra alegría suya. No, 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 super feliz, no, pa' qué les digo. ¿No la guía? ¿No la van a dar? Sí, vale, este, ah, está bien. Sí, la verdad, sí. ¿Y este viaje sí lo hemos disfrutado? Sí. Ahí veníamos hablando de eso. ¿Qué? ¿Usted anda bien relajado? Nos mio el toro, pero no pasa nada. ¿Y ya nos mio el toro? ¿Ah? Nos mio el toro, pero no pasa nada. ¿Ya le mio la aebo? ¿En el toro? ¿En el toro? Bien, el toro por primera vez. ¿Por qué? ¿A qué hora? La cara y aquí. A un café venía. ¿Y le brincó así? Sí. Pero no importa. Vamos al parque, vi. Sí, hay un parque. ¿Y aquí hay como se llama? Santelena. Santelena. Sí, oregana. ¿Cómo? Chilagua. Eso es Chilagua, por jefe. ¿Qué jefe? No, Chilagua. Chinameca. Chinameca. Chilagua. ¿Ey? 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 ¿Ey aquí arriba? ¿Ey aquí arriba? ¿Conciliado? Ah, no hombre. ¿Qué viene el carro? Hola. Ay no, ay no, ay no. Dame, dame, dame. Chilagua. Uy, qué grande. ¿Y esa? ¿Y esa? ¿Qué es que iba meando? ¿Qué hijo? ¿El carro? ¿Viene el carro? Sí. ¿Uni, rellame? Uy, tiene roja. Espera, me quiero mostrar la E. Que la tarjeta nos lleva. Uy, Elmer, ya lo vi más de cerca. Aquí está grande. ¿Tiene? ¿Tiene este? Qué peludo. ¿Tiene este? Cuidado, tú. Sí. Miren la E de Elmer. ¿A este lado es? Miren la E de Elmer. Es que qué pedazo de toro, men. No nos acerquemos mucho porque lo vamos a alegristar. ¿Puedo tomar agua? ¿Ah? Sí. Yo ando alegre, ahorita a mi hija ni la escuchaba. Aquí ando. Es el jefe de alegre, pero yo también ando emocionado. ¿Tiene la placa, el toro? Ya está, me lo voy a mostrar la carita. Es que vos no lo mostras bien, Samuel, también. ¿Vos te pasas? No, es que así ve. Así, mire, así ve. Miren qué bonito. Mira la anjiva que tiene. Chulada. Chulada, ve. Y no se deja tocar, pues. No, no. Esto es hasta que estresado. Retirémoslo un poco, una para acá. Toma. Vámonos para allá, mejor. Vamos a por un lado, para aquí. Miren, muchachos, aquí es bien bonito. Bien chulos aquí. Nunca en mi vida había venido. Este es el parque. Al parecer es el parque, sí. Pero a ver si está habilitado. Este es el parque Santa Elena. ¿Quién va a grabar, muchachos? Porque para esto no sirve. Por ahí han encontrado, ahí han conocido Tuntumbo. Chucretor. Ah, quizás. Ah. Un hermanazo. Un hermanazo. Un hermanazo. Un hermanazo. Un hermanazo del alma, ahí. Un hermanazo del alma. Pues sí, bicho. Bueno, ahorita solo falta el papeleo. Sacar la carta de venta. O sea, el documento del animal, para los que no saben, porque en otros países no se sabe cómo hacen, va. Pero aquí se hace una carta de venta que es una, digamos, la propiedad, pues, cada quien pone su nombre de los animales y con su marca y todo. En otros países es lo mismo, pero no sé cómo le llaman. Es como la partida de la... Como partida de nacimiento de nosotros. Hola. Hola, ¿cómo se llama? En otro lado le llaman diferente. Le llaman el... El carnet de no sé qué. No, hombre. Vaya, pero la cosa es esto. Ya. Vaya, dicho, lo que vamos a hacer es esto, ve. Está chulo para tenerlo allá. Para tener el toro que no somos mala otra lo vamos a ir a cortar. Sí. Bueno, miren, ve. Vamos a hacer una cosa, miren, ve. Espérame, que yo creo que voy a tener que ir. ¿Aló? ¿Verdad qué bien le dije al don yo? Nos vemos, que le vaya bien. Mucho gusto. Ah, míralo, mira, lo que yo... Este, bien le dije yo a él que, que, que... Que si a mediodía se podía, ya. Vamos a tener que esperar hasta la una, abre. Ah, si ya son a tose. Basta, bueno, está bueno, no importa. No importa, esperamos lo que sea. Basta, bueno. Espérame, espérame, vaya. Vamos a almorzar. No, miren, a mí legalmente lo que me preocupa, preocupa, es este, lo de los chorros. Si llegamos a la hora, el tráfico ahí, a la canteamos. Vamos a ir llegando noche ya. Pero... Pero la una ya va a ser. No, por eso, pero estamos perdiendo una hora. Una hora, sí. Completita. Sí. Porque ahorita son las... 12 y 2 minutos. Más cuando pasemos echándolo frijol. Exacto. No, pero... A la hora aprovechemos la hora. Aprovechemos la hora. A comer. Ah, pues hable y invitamos al don también. Sí. Llámale a David, que vayamos a buscar comida entonces. Sí, es amable. El señor es, es a todos, igual que don, igual que don William Bosco, el que rifa los toros, bien, amable. Sí. Y voy a ir, él me le dijo ahorita, yo no voy a pagar un transporte donde vaya de vuelta. No, no. Yo en bus. Ajá, yo le dije, mira, le dije yo a él, al señor que anda ahí, este, aquí hacen viaje, le digo yo, sí, me digo. Ah, le digo yo, porque, para pagarle transporte, para que vaya de regreso. No, no, yo en bus me voy, me dijo. Ahí viene David. Ahí viene. No, le dije yo, le voy a pagar un transporte, le dije, porque él es bien amable. Y mira, este, dijo el don, ahí va, escuchaste el audio, que me dijo, acabo de vender 800 o cocos, dijo. 800, que habían llevado los cocos, pues, que no porque ahí vieran, digan, han tenido cocos también, pero que fuéramos a grabar ahí, nos dijo, pero le dije yo que ya no podía, porque llevamos de regreso y necesitábamos llegar. Sí, porque todos no lo podemos tener mucho. Ajá, pero si algún día me gano otro, otra cosa. ¿Biense lo va a ganar? Sí, sí, sí. ¿Va a comer? Ajá. Ajá. Ay, mire, el pasón se llama con ahí va. Sí. Y me saludó, va. Ey, me dice, qué ansé. No, ¿qué hay en el video, Leo? Vean, ando trabajando, hoy no puedo, me dijo. Ajá, no. Ay, ¿sabes que te quiero retirar algo? Me dijo, así, palabras, no, porque te escribes, ¿verdad? Pero me dice, ey, es tu patrón tiempo en la onda, me dijo. Ah, no. Yo veo como los alillanas a ustedes. Te dijo. Sí. Ay, qué bonito. Pues sí, mire cómo andamos, pues. Yo veo como los alillanas a ustedes, me dijo. Bien rendidos andamos. Yo veo un video que acá a Tierra le regaló, me dijo. Ah, sí, le digo, yo es verdad, le digo. O Show M, no, le digo, es verdad, le regaló a Tierra. O Show te dijo. Sí. Mira. Adiós. Como a veces, o sea, por algunos canales piensan que tal vez es Show, no lo creemos. Pero 7, ¿verdad? Ajá. Vaya, mira, qué chulado, que piensen la gente así de... Porque a veces, ajá, a ver, a ver, a ver, a ver, y el niño que estaba ahí, no viste que venga, hasta volvió a regresar ayer, se fue. También, ellos nos están conociendo aquí, vos. Mira, hasta donde nos miran, ¿cómo se llama? Santa Elena, ¿qué es usted aquí? Usulután. Santa Elena, Usulután. Santa Elena, Usulután. Aquí ya no es este... San Miguel. Ah, pues sí. Ah, pues yo estaba dando... ¿Este es San Miguel ya? No, aquí está Usulután. Aquí ya es que ellos viven entre San Miguel y Usulután, ¿verdad? No, allá no, perdonemos ya, vos creo que San Miguel. Por eso, pero San Miguel, pero en la entrada de San Miguel, vos. O sea que prácticamente andamos aquí en Usulután ya, de ahí para acá es Usulután. No estamos tan, tan lejos como yo pensé. Sí. Vaya, pero entonces, por estos lados los mismos, ¿nos miran también? Sí, hombre. Sí. Vaya, don, entonces, usted sabe dónde podemos ir a comer, porque no vayamos a echar el almuerzo. Mientras esperamos, aprovechamos a comer. No, pero ¿comida de cuál hay? Aquí hay también de torta. Y... ¿Algún lugar mejor así como para sentarse y comer no hay? Ya cuando entramos y arriba, ahí tú damos una parte donde después irás a comer, porque está... Aquí está como uno tiene el almuerzo. Sí. Y no podemos dejar sol el almuerzo. No, 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 no. Más que allá también, pues, es por el calor. Sí. Sí, si lo movemos, la... Una tienda, vamos a comer algún refrigerio, ver lo que... O vamos a esas tortas, vamos a comer tortas. No, vamos con un jugo, el mismo. Va. Bueno, torta está bien. Va, entonces, este... ¿Quién se queda aquí para mientras? Ajá. Va, si quiere... Yo me calgo aquí, ¿no? No, vas a... ¿Ah? Esto me traje en alco. Sí, sí, se va a quedar ahí, ahí, y encargarle a la Nelly lo que quieres vos y aprovechamos ir a comer. Te vamos a traer la volada, vos. Sí, lo que sea. Ajá. Va. Aprovechemos, pues, así no nos entretenemos, ahí para allá. Sí. Sí. derechito derechito por allá vaya mirado sin querer andamos aquí en Santa Elena Usulután, mira a ver y si lo iba a mencionar yo, Santa Elena Usulután y ahora ando conociendo, como lo ven está bueno y mira el parque pues vos si es que así vamos a hacer, así vamos a hacernos por ahí te digo miren que chula, si aquí en este parque nos vamos, vamos a comprar y nos vamos a venir a comer aquí al parque, si hombre miren pues, que chulada verdad muchachos si, chulada si, esperamos la hora pero bien aprovechada, buenas la hora bien aprovechada, miren a comer ve, aquí ven en comida a donde ay, ahí está un comedor mire ve, y aquí a la parve, abriguen, vayan a ver si es comida a la vista porque también si, si esperamos si, ¿tienen? vaya, ya ven ay, nomás a la par estábamos ve si vaya vaya vaya, entonces ahí vamos a comer si a la par estábamos nosotros buscamos preocupados por la comida ya vamos a comer ya vamos a comer al parque bien bien bien, podemos llevarla si, la vamos a comer allí si va, está bueno ahorita este, ya vamos ah y allá no si, allá vamos a ir a comer ajá, ahorita vamos a ir vamos a pedir la comida y vamos le pego ya y vamos a ir y vamos a ir allá al parque y allá la comemos si, está bueno regresamos bueno y ahí vamos y ahí vamos